Propiedades Mecánicas de las Estructuras Introducción ¿El acero 4340 es un material de alta dureza y buena resistencia? ¿Por qué los albinas tienen una vida útil, finita en servicio? Estas preguntas y otras vamos a contestar en esta sesión Las propiedades mecánicas pueden definirse como aquellas que tienen que ver con el comportamiento del material frente a fuerzas externas Las propiedades mecánicas se expresan en términos de cantidad que son función del esfuerzo de la deformación o ambos simultáneamente Los materiales poseen diversas propiedades como por ejemplo la ductilidad, la maleabilidad, la resistencia, la dureza, la tenacidad Propiedades físicas, propiedades mecánicas Un ejemplo, el ensayo de tracción Consiste en someter una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produzca la rotura de la misma O el ensayo de péndulo de Charpe Que es un péndulo Que se realiza en ensayo para determinar la tenacidad de un material O la dureza Que suelen entenderse a la resistencia que ofrece el material al ser rayado o ser penetrado por un indentador en la superficie Ahora bien Las propiedades pueden modificarse Variando la microestructura del material En este caso variando la microestructura del acero Hay una relación entre estructura y propiedades Para hacer el diseño del material Entramos a la figura del octahedro Donde hay una relación entre la estructura Versos propiedades y versos diseño Normalmente todos los ensayos ya están normalizados Están estandarizados Por ejemplo El ensayo de tensión Se realiza bajo la norma ASTM La E8 O la ASTM La A370 La prueba de tensión Este ensayo ya está normalizado O está estandarizado Bajo la norma ASTM La E8 O la norma ASTM A370 Tiene tres partes Uno El equipo normalizado Dos Las pruebas normalizadas Y a través del ensayo Obtenemos la curva De esfuerzo de formación Esta curva Nos va a mostrar El límite elástico Esfuerzo que divide Los comportamientos elásticos y plásticos del material Luego tenemos Esfuerzo de cedencia O esfuerzo de fluencia El material A una carga determinada Empieza a ceder Empieza a fluir Indicación que estamos pasando De la zona elástica A la plástica Resistencia a la tensión Esfuerzo obtenido Con la máxima fuerza aplicada Es el esfuerzo máximo Basado en la sección transversal original Que puede resistir un material Antes de romperse Luego tenemos El esfuerzo de rotura Es el esfuerzo basado En las secciones originales Que produce la fractura del material La deformación se concentra En la zona del cuello O la zona de estricción Provocando que la fuerza Deje de subir ¿De acuerdo? Y Al alcanzarse la probeta La fuerza queda aplicada En menor área Provocando la rotura Luego tenemos El módulo de elasticidad Es el valor De la pendiente de la recta En la zona elástica Luego tenemos La resiliencia Es la capacidad De un material Para absorber energía Cuando es deformado Elásticamente Y devolverla Cuando se elimina La carga Tenacidad Capacidad De absorber energía ¿De acuerdo? En la zona Plástica Ductilidad Mide la cantidad De deformación Que puede resistir Un material Sin romperse El pontaje De elongación Describe la deformación Plástica Permanenta Antes de la falla Y así Podemos nosotros Determinar El comportamiento De del material Y saber Si el material Es ductil O frágil Esta curva Es de mucha importancia Para definir El acero El acero A utilizar En la industria El mapa conceptual De las propiedades De las propiedades De un material Cuando yo aplico Una carga A un material Yo puedo obtener Información De la dureza De la tensión De la deformación ¿De acuerdo? Ahora si Mide la elasticidad La plasticidad Del material De la teoría A la práctica De lo aprendido ¿Qué requieren Las empresas En el diseño De nuevos materiales? Uno Alta calidad En los productos Que puede ser Buena dureza Buena resistencia Buena tenacidad Buena ductilidad Dos Que los materiales Sean Económicos Tres Productividad Basado en la Optimización De los recursos Humanos Y cuatro Toma de decisiones Del ingeniero Para que el producto Sea de buena calidad Como conclusión Las propiedades De los aceros Tienen una relación Directa con la estructura Yo modifico Estructura Modifico propiedades Cuando hablamos De los niveles De estructuras Hablamos De la estructura Atómica De la recristalina De la nanostructura De la microestructura Y de la Macroestructura Para modificar Las propiedades De los aceros Una de las variables A tener en cuenta Es la estructura Por ejemplo Yo tengo una estructura O una microstructura Ferrita Sus propiedades Baja dureza Baja resistencia Pero alta Ductilidad Alta tenacidad La estructura Metálica De los aceros Construye un sistema Constructivo Muy difundido En la industria No se olviden El triángulo Propiedades Estructuras Y fabricación O diseño De los aceros Objeta El triángulo De los aceros Alta tenacidad De los aceros De los acertos Y fabricación De los aceros Gracias por ver el video